¡Atrás completamente! ¡Carlos Ramírez buscando combinación perfecta! ¡Tengo ahí atrás ahora! ¡Abenoche sin los amigos! ¡Jaisberto está! ¡El placa y atrás! ¡No hay chance para adelante ainda! ¡Bara seca Silvestre! ¡Bunita bala de profundo! ¡Lodo Wicata salibón! ¡Es cruce! ¡Toque! ¡Etoque! ¡Egole! ¡Egole! ¡Gol! 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 ¡Alexander! ¡Alexander Trump! ¡Está aprovechada! alexander trampa aprovechar un bala pero pone perfectamente palo de wika mi amigo educada es el estilo de wika está perfecto y nuestro amigo alexander aprovechar para anotar un golazo para mandar la fama arriba exacta si el vega difícil para británia o no con un gano con jesu nado promete de implementar una conventa arriba boca pero nada imposible la parte de fútbol no botina vega voy control bota ataca 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 bonota hinka gol después de resulta con un carche cora y la fama también bec de wika de sentido no con un buen fútbol pero un gónribo oportunista es desco probéchado y el fútbol en el team contrario y nos me servicio a un buen ovechaje bom paso para alexander alexander la pebala bomba de portero kenny pero terric ruiz oké todo mundo piero pés de acaso aki salatia no no es así la swing con su rex en la jege bal na tempo door que la paydal un stop en extra peso y en el link en la que la regia se bala de engol